¡Música! Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí somos algunos bastante conocidos. Vamos a empezar cuando llegue, en cuanto llegue Mario, la conferencia de temas de realidad aumentada y también trataremos temas de realidad virtual. Lo vamos a tratar en el entorno... Os hago una pequeña introducción, haciendo tiempo a que venga Mario, que está por ahí ávidamente haciendo algo. Lo vamos a hacer en el entorno de la editorial, porque es lo que corresponde a las jornadas que estamos celebrando aquí, que son las jornadas del proyecto Belvedere, que celebran unas jornadas de narrativa histórica. Este proyecto que abanderan dos amigos y partners míos, que es León Arsenal y que es Javier Santa Marta, que están por ahí al fondo, y que participo yo con ellos de este proyecto, lo que pretende es difundir la cultura histórica y difundir la cultura de la narrativa histórica. Nosotros aquí lo que vamos a ver dentro del mundo que nos compete, que es el mundo de la realidad virtual, es cómo nos adaptamos, cómo adaptamos herramientas de realidad aumentada y realidad virtual al mundo editorial. Esto, que aparentemente es trivial y para otros resulta magia, también se puede adaptar muy bien al mundo de la publicidad. Voy a haceros una pequeña introducción para que vayáis entrando en materia. Vamos a dejar que se sienta la gente un poquito. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción para que vayamos entrando en materia. No te había visto entrar, Mario. Bueno, él es Mario del Barrio, que hará una parte de la ponencia, y está ahí Cintia Guillén, que aunque está ahí, le vamos a pasar el micrófono y le había reservado yo un sitio aquí por si quería contar su experiencia. Y luego se acerca y nos lo cuenta. Tuvimos una experiencia muy interesante con el Naval, con sus claros y oscuros, como es todos los tratos que puedas tener con las administraciones públicas, pero muy positiva, porque desarrollamos un proyecto muy interesante, muy tecnológico para divulgar lo que eran los viajes, las rutas a través del mundo, de Loaiza, de Magallanes, de Legazpi. Entonces, en este sentido, pues fue una experiencia muy interesante. Bien, uno de los planteamientos que se hace, que yo creo que nos hacemos todos en el mundo editorial, aquí que hay escritores, editores no veo, no identifico ahora mismo, pero que hay escritores, uno de los principales preocupaciones y planteamientos es vender un libro, y cómo tener las herramientas adecuadas, las más cómodas, las más confortables, pero también las más tecnológicas y las que tengan mayor alcance para poder vender un libro. Hay mucha más gente a la que pensamos que lee libros, pero que además lee libros en papel. Hoy en día todo el mundo está diciendo, no, no, el libro es digital. No, 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 hay mucha gente que lee libros en papel. Digamos que el mercado digital está en el entorno, que yo sepa últimas cifras, así a bola pluma, el 4%. Entonces, nos podemos hacer a la idea que vender libros se venden y bastante. Es verdad que después de la crisis, justo en el 2008, se llegó a la cúspide de venta de libros, y luego ha bajado levemente y ha habido un pequeño repunte ahora, no solo a la hora de editar libros, sino a la hora de volver a comprar libros. Desaparecieron muchas editoriales, como ya veremos. Bueno, un poco haceros un introito para que podamos ambientarnos. Fijaos que una de las cosas fundamentales del libro, antes de hablaros de realidad aumentada y realidad virtual, sería absurdo plantear la venta de un libro si no planteamos lo que produce la venta del libro. Porque la venta del libro muchas veces es una venta impulsiva. Hay veces que no te lees ni siquiera el prólogo. En este caso estamos hablando de un libro que ya es conocido, de Ray Bradbury, ¿no? Que vemos además que tiene una original... Dime... Sí, ve esa por ahí. Que tiene un original desarrollo de portada. Bien, un libro no se vende fácilmente, vamos a apagar los móviles, por favor. Sí, también. Perdón. No lo apagues, quítale el sonido, ¿vale? Bien. Un libro se vende, gracias a la creatividad. Aquí tenemos la portada de Ray Bradbury, Fanhead 451. Si habéis leído el libro y sabéis de qué va, que es en una sociedad donde se queman los libros y donde hay un grupo de bomberos que se dedican a incendiar los libros, ¿no? Parece una portada muy creativa. A mí no me gusta este tipo de portadas acerca del Quijote, pero fijaos hasta dónde llega la creatividad para poder vender un libro, ¿no? Este es Don Quijote de la Mancha, lo pone debajo de la mancha, pero ya no nos cabía, de Miguel de Cervantes. Bien. Luego tiene la gracia de libros que se están vendiendo en la actualidad, que pensamos que ya está de moda, y sin embargo nos están vendiendo muchísimo. ¿Entiendes? Libros que están muy presentes en nuestro acervo cultural que están presentes no solo como lectura, sino como una preocupación constante. ¿Qué pasaría si la sociedad se transformara? Libros de oportunidad. No lo digo de broma. Esto que no deja de ser una aparente broma, ¿no? De tratar el Kamasutra, es un libro muy antiguo, que es verdad, que es un libro de oportunidad que la gente sigue regalando. Fijaos que lo único que hemos hecho es adaptar una nueva creatividad para tener mayor alcance a mayor grupo de clientes. O de posibles lectores. Libros que son atractivos por su fabricación, pero no tienen la utilidad de leer. Libros y tecnología, ¿no? También es importante tener en cuenta el soporte tecnológico que se va a utilizar. Y los datos del libro que estábamos comentando antes. Vemos, una cosa nos llama la atención y es que los libros científicos son mucho menores, mucho menores que libros, como es lógico, libros de texto, otro tipo de libros, pero nos damos cuenta que los libros de ciencias sociales y humanidades están un poco por encima y vemos cifras que a mí mismo me han sorprendido acerca de los libros tecnológicos que no están tan dentro del acervo de la sociedad, que necesitamos también este tipo de libros para culturalizarnos y tener mayor alcance y conocimiento de las herramientas que se utilizan. Bien, en definitiva son cifras con las que no quiero aburridos, pero fijaos que dicen, habría que buscar otras fuentes, dicen que el 34% de la población no lee, es no lectora. ¿Vale? Y que luego dentro del grupo de los que sí leen hay una parte que leen distintamente papel y digital y otros que solamente leen papel que es el 40%. Luego, estamos hablando de una población bastante amplia, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta estas cifras y esta preocupación, que lo voy a pasar un poco rápido para no aburridos, tenemos en cuenta también la aparición del nuevo soporte. ¿Por qué? Fijaos que no os estoy hablando todavía del tema de realidad aumentada y realidad virtual, pero este es el entorno donde nos movemos. Nos movemos en un entorno donde se siguen reeditando y volviendo a publicar cosas que ya existían en el mercado y luego aparecen novedades. Nos movemos en un entorno donde aparece el móvil y además sustituye a todo otro tipo de herramientas que utilizábamos que era el teléfono o incluso una carta o una postal y aparece en las redes sociales y estamos, fijaos la experiencia, justamente cuando ha venido aquí la gente. Nadie se saludaba. Estabais todos mirando los teléfonos móviles, los siete personas que había aquí, todos estábamos pendientes de mirar nuestras redes sociales. Yo alguna vez, cuando estaba con Plutens he hecho la experiencia, pregunto a los alumnos, y dije, bueno, vamos a ver, ¿cuántos libros habéis leído al mes? Sobre un libro, dicen sobre la mitad o el 30% de la clase y les pregunto, ¿y cuántas veces consultáis WhatsApp al día? Bueno, es un tópico, pero si hace un año y medio están diciendo que el promedio era 40 veces, hoy en día yo creo que sube, estoy mirando ahora mismo a un profesional de esto y él nos puede dar una cifra perfecta, pero yo creo que hoy en día se está consultando el WhatsApp hasta 80 veces al día perfectamente y más, y más. Bueno, pues es en este entorno donde para nosotros el móvil que podía ser un hándicap y que podría ir contra nosotros a la hora de fabricar y divulgar un libro y dirías, bueno, está sustituyendo al papel, no tiene por qué, podría ser el complemento perfecto. Entonces, lo vamos a ver ahora, cuál es ese complemento y cómo lo podemos hacer. Vamos a pasarlo un poco rápido, aquí vemos el soporte que seguro que alguno de vosotros habréis comprado alguna vez. Bien. Vamos a pasar directamente al tema de realidad aumentada. Si quería hacer esta pequeña introducción para que nos hagamos a la idea. El papel sigue teniendo mucho éxito, los soportes digitales siempre están abarcando el 4% del mercado, pero sin embargo se publican muchos libros pero no se compran suficientes. De ahí que notemos los que somos autores y los que son autores, yo soy autor como dibujante, pero los que son escritos de libros notan ese gap. Se publican muchas cosas y no se compran todas. Entonces, esa difusión que hay, que lo vemos además en las tablas, esa difusión que hay hace que los autores no puedan disfrutar totalmente del copyright que tienen contratado con las editoriales, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que hay. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, entre otras muchas herramientas, vamos a poner, posar nuestra mirada en esta herramienta, en la realidad aumentada. La realidad aumentada nos permite adquirir nueva información sobre el entorno a través de un soporte de un teléfono móvil, puede ser también de unas gafas o puede ser también que se están fabricando ahora y que luego os contará un poco más Mario, puede ser a través de unas lentillas. Por lo tanto, nosotros lo que estamos recibiendo es una doble información, lo que percibimos de la realidad y lo que percibimos de forma virtual acerca de la realidad. De manera, de manera que nosotros podemos recibir esa información o bien porque tenemos un marcador gráfico y nosotros aportamos nuestra app y nuestro teléfono móvil sobre ese marcador gráfico y lo vamos a ver al final y va a quedar claro cómo es, que es difícil de entenderlo sin pensar que es magia. Es decir, tú te plantas delante de un cuadro y se podría hacer como es el cuadro de las lanzas y resulta que con un teléfono móvil y un app tú estás viendo cuándo se hizo el cuadro, cuáles son las capas del cuadro, o sea, en qué sucesivamente el cuadro de las lanzas, un cuadro tan desarrollado del cual yo sé bastante poco y aquí hay gente que sabe bastante más, un cuadro tan desarrollado tuvo fases a la hora de ser pintado pero también tuvo fases de estudio pero además no solo eso, viajó, ¿sabes? No siempre estuvo en el mismo sitio. Todo eso te lo puede contar una aplicación móvil simplemente superponiéndolo sobre el cuadro de las lanzas y lo mejor de todo no es que lo superponga, es que te identifica cada uno de los personajes en tiempo real. No es una información que tú te detienes a buscar aparte bien en tu teléfono móvil o bien en tu ordenador de sobremesa. Es una información que tú estás percibiendo sobre el mismo cuadro en el mismo momento. Es más, puedes hacer una compra sobre ese cuadro. Si tú quisieras una lámina de ese cuadro, lo pongo como ejemplo, en ese momento podría decir que quiero una lámina de este cuadro que me lo imprimen ahora aquí abajo en las máquinas que tienen en el Museo del Prado, que las tienen y podrías encargarlo en ese mismo momento y te pasaría con cualquier otro objeto que fuera susceptible de un app de realidad virtual. ¿Otra forma que tiene la realidad virtual? Hemos estado hablando que tú lo puedes percibir como marcador gráfico pero aquí, si os fijáis en esta imagen, lo que estamos percibiendo es una geolocalización. Es decir, tú llegas a un sitio y con unas gafas o con unas, digo unas gafas porque por ahí va el futuro y hay ya fabricantes como Google, fabricantes como Microsoft, como Samsung, como Sony y muchos otros que ya están considerando que tener unas gafas que conectado a tu teléfono móvil tú estás recibiendo información constante acerca del lugar donde estás yendo. Un poco por hacer la broma como Terminator. Tú vas a los sitios y percibes información de distancia pero también percibes información comercial. Sabes dónde estás, sabes dónde puedes irte a tomar un café, dónde puedes comprar el periódico o dónde puedes, o in situ, puedes encargar un billete para coger el tren o para coger un avión. Y eso sería por geolocalización. No tendrías ni siquiera que actuar sobre un marcador gráfico. Simplemente en el momento que tú apareces en ese sitio ya te está dando información en el soporte que tú llevas en los ojos o llevas en la mano. De esta manera. A ver si se entiende. ¿Lo veis? En este caso, bueno, hay una definición que aquí ya de paso os lo cuento, pero fijaos que en este caso tú te vas a comprar unos zapatos, es verdad que está detrás de una cristalera, pero si a esa cristalera, si a esa exposición se le da la estabilidad en la luz suficiente, simplemente una luz adecuada, como veréis ahora en la prueba que vamos a hacer, sobre esa cristalera ya te estás comprando el zapato. No te hace falta ni entrar a la tienda. Vamos a andar un poco más para que veáis la potencia comercial que tiene en general y ahora veremos sobre el libro. Vas por la calle, estás paseando, tienes tu app exclusiva de Mango, ¿os imagináis? Uy, cómo me gusta ese vestido. Te paras y compras. Eso para negocios que tienen un gran anclamiento, están muy anclados porque tienen extensiones en propiedades, estoy pensando en el corte inglés en este instante, que están anclados, que no se puede mover. La capacidad que tienen ellos de momento dado una valla publicitaria que se transforma en una tienda, os imagináis lo potente que es y esto vale para todo tipo de negocios y aquí entre los que estamos hay publicistas. Quiere decir, en un momento dado alguien que quiera publicitar un viaje, un transmediterráneo, por decirlo así, puedes hacer la compra in situ gracias a esto pero ya no solo puedes tener una experiencia más profunda. Puedes encargar botellas de vino como un app que hicimos que estuvimos planificando de Ramón Bilbao, ¿verdad? Bien, esto es la localización que podría la app por geolocalización. Vamos a ir un poco más allá. Veréis, alguna de las cualidades, veis que de momento vamos de puntillas, pero ahora profundizamos. Alguna de las cualidades de esta app que nosotros pudiéramos tener en nuestro móvil de realidad aumentada no solamente es que imponen una información sobre la realidad que estamos viendo para que tú puedas disfrutar de un producto, en este caso vamos hacia el libro, ¿vale? Pero de cualquier otro producto o simplemente una información accesoria como hemos dicho del cuadro de las lanzas. La ventaja que tiene, yo sé que aquí no entendemos, nadie entiende bien lo que es Big Data, ¿vale? Pero para hacernos a la idea lo que coge es extrae toda la información que nosotros, que nuestros dispositivos móviles, imaginemos que esto es un móvil, tiene de las cosas, extrae toda esa información y lo lleva a manejar grandes volúmenes de datos y esos datos los transforma en inteligencia de negocio. Es decir, ahora mismo por el Internet de las cosas todos los que llevamos móviles que yo creo que somos, salvo los dos niños que hay aquí, yo creo que somos la mayoría los que tenemos teléfono móvil nos están geolocalizando. Es verdad que tenemos un derecho a la privacidad y en eso nos protegen pero saben que uno de nuestros hábitos a lo mejor de una de estas personas que venga aquí pueda ser venir aquí justamente al matadero habitualmente a ver exposiciones y en base a ello va a recibir información. Por tanto, nuestra herramienta de realidad aumentada en la medida que nosotros la utilizamos está dando información de nuestro cliente de lo que está haciendo. A ver, no deja de ser algo terrorífico el que puedan tener información nuestra. Pero resulta muy interesante de cara a la venta de cultura saber cuáles son los hábitos de la gente que utiliza esa cultura. Voy a pasarlo un poco más rápido. Bueno, aquí tenemos un vídeo muy interesante que no lo voy a poner ahora, lo voy a poner al final. Es ese vídeo que nos gusta tanto de Amazon, ¿vale? De la tienda Amazon, de los usos que se hacen para que veáis la modernidad, lo que está ahora en la sociedad, o lo que es el Big Data realmente, pero lo vamos a poner un poquito más al final para no desviarnos del tema. Es muy interesante, lo veréis luego que vais a decir, anda, esto se hace, hombre, claro que se hace, ya pagamos todos con móvil, luego mucha gente paga con el móvil. Bien, esto es lo que, veis que estoy pasando un poquito rápido, esto es lo que estamos hablando del Internet de las cosas, que nos da lugar a un conocimiento mayor del entorno. Exactamente, yo hablo de inteligencia de negocio para que la gente, habitualmente, ¿qué nos está sucediendo? Cuando nos hablan de inteligencia artificial enseguida estamos pensando en robótica, la inteligencia artificial no es eso, inteligencia artificial trabajamos día a día con ello, cuando hacéis una búsqueda en Google ya es inteligencia artificial, la respuesta que te da es una respuesta inteligente, pero cuando tenéis vosotros montáis una página web, la respuesta de búsqueda que da al que monta la página web es una respuesta inteligente, a veces te rechaza esas búsquedas, a veces te las acepta, depende de lo que estés contando. Y esto es lo que nos dan las herramientas de realidad aumentada y las de realidad virtual. Digamos que ahora mismo hay mayor imposición de la realidad virtual porque no hay que desarrollar un entorno vital, puedes utilizarlo en base a los servicios que hay, sin embargo, la realidad aumentada no, la realidad, digo, perdón, he dicho realidad virtual, realidad aumentada, la realidad virtual, si hay que desarrollar el entorno. Lo paso un poquillo rápido, ¿veis? Aquí tenemos un vídeo muy interesante, lo tengo guardado, pero no lo he querido poner porque quiere un poco rápido para que los cuente también su parte. Bien, ¿cómo podíamos hacer ser una sencilla herramienta de realidad aumentada para una publicación? En este caso, he elegido un libro de unos amigos, lo he elegido porque lo tenía ya por defecto, pero quiere decir que hay otros dos señores aquí que escriben muy bien y que han sacado sus últimos títulos y con los que he participado hace poco en un libro muy interesante que es Enemigos del Imperio y lo digo ya que está aquí León delante nuestra. ¿Qué se podría hacer sobre cualquiera de los mapas de cualquier libro? ¿Cómo podríamos hacerlo? Fijaos, con una herramienta de realidad aumentada lo que nos permite es sobre un marcador gráfico que nosotros tenemos encima de la mesa, en una mesa medianamente iluminada, como podéis ver aquí, hemos hecho la prueba hace un rato, ¿vale? Con una herramienta muy sencilla nosotros podemos añadir nueva información que podemos ver a través de nuestro teléfono móvil, puede ser vídeo, puede ser localizaciones, lo que nosotros queramos, pueden ser PDFs que podemos descargar, no hay límite, mientras exista el soporte se puede descargar, se puede ver. Fijaos además lo interesante que es para el mundo editorial, tú estás incluyendo, dentro de esta herramienta de realidad aumentada estás incluyendo una parte de divulgación, que es una parte que es interactiva, una parte de juegos, que ya no es solamente interactivo, sino participas de ese juego, y una parte de e-commerce, ya de paso, te puedo vender el siguiente libro que tenemos. Eso de cara a un editor es muy interesante, y es una propuesta que no solo los que diseñamos libros, sino los que escriben libros, deberían llevar debajo del brazo a sus editores para decir, por favor, a mí póngame una herramienta de realidad aumentada, aunque sea solamente para la portada, y lo vinculamos al resto de su colección. Pero fijaos, con esa herramienta nosotros podemos adquirir información no solamente en casa, encima de la mesa de nuestro salón, con una iluminación media sobre ese grafismo que tenemos, podemos adquirirlo en casa, podemos adquirirlo en la tienda, podemos adquirirlo en un escaparate, lo podemos adquirir en una valla publicitaria que publicite algo. A ver, no solo lo digo por los escritores, lo digo, la gente que se dedica a montar exposiciones, claro que puede, también, se puede aportar a esta herramienta porque las exposiciones se publicitan y a veces es un acicate para saber más acerca de algo, de un producto cultural. Yo estoy hablando de productos, pero no estoy hablando, el producto no tiene por qué ser dinero, puede ser saber, puede ser conocimiento, ¿no? Entonces, para aportar mayor comunicación acerca de ese producto podemos tenerlo en nuestras vallas publicitarias en la calle y ser un imán para los que tienen que ver, para los que queremos que vengan a nuestra exposición. ¿Veis cómo se comporta? Ahora lo veremos con mayor claridad, ¿vale? ¿Veis cómo se comporta? En un momento dado puedes dar información extra que no conocíamos acerca de un galeón, puedes dar un aspecto de publicidad acerca de un producto, un sponsor que tengas y puedes tratarlo como un e-commerce, quiere decir, puedes vender tus propios productos que tú tengas. Le estoy dando bastante información, pero es que la única manera de implantarlo, me he convencido y nos hemos convencido en nuestro equipo, es que tenemos que dar esta información para que la gente lo imponga, pero ya no solo como con nosotros, es que nos parece muy interesante utilizarlo de manera racional, utilizar la tecnología de manera racional para poder llegar a mayor alcance, mayores ventas, pero también mayor expansión de la cultura. Aquí lo vuelvo a contar, es susceptible de Big Data, por lo tanto, nosotros sabemos cuánta gente, aunque no haya utilizado la herramienta para comprar, ha visualizado nuestro producto, podemos saber tantos porcentuales, a nosotros es muy interesante, comparándolo con diferentes productos que tengamos, es decir, bueno, es que la gente no se ha detenido, en este sí, mira, fíjate, ha funcionado bien la portada. ¿Veis? Y finalmente, y yo creo que va a llevar un rato, no sé cuánto tiempo llevo hablando, calculo que unos 17 minutos o cosas así, y finalmente vamos a presentaros una herramienta que tenemos de realidad aumentada que hicimos para el Naval, lo hicimos por Mord de una empresa que tenía Cintia Guillén que está aquí presente, al final del todo ella contará un poco su experiencia y le animaré a que nos cuente muchas más cosas de esto porque ya sabe un montón, os diré que se dedica a temas de formación y, bueno, tiene su propia marca que es Innova, ¿vale? Tiene, ahí está su socio y bueno, es un placer tenerla también aquí con nosotros, ¿vale? Entonces paso, antes de pasar a ver el mapa, paso los bártulos a Mario para que cuente un poco, sí, a mí me gustaría que contaras un poco toda la experiencia con las jafas y todo eso, sí. Bueno, Ricardo ha estado hablando sobre todo de la realidad aumentada y vengo yo a hablar un poco más de la realidad virtual visto desde el punto de vista de producción. Yo aquí tengo un esquema para conceptualizarlo un poco todo que se hizo en 1994, lo hicieron Paul Milgram y Fumisu Kishino. Bueno, tendríamos por un lado el entorno real. El entorno real es el entorno real tangible que nosotros percibimos. Y luego, por otro lado, tendríamos el entorno virtual. El entorno virtual es un entorno generado por ordenador completamente. Un entorno virtual total es un entorno en el que nuestros sentidos están aislados y realmente lo que percibimos es totalmente virtual generado por ordenador. Y un entorno real, bueno, pues el real, ¿no? En esta conceptualización tendríamos una gradiente. Cuando partimos del entorno real y nos dirigimos hacia el virtual, tendríamos la realidad aumentada, en el cual, sobre un vídeo, pues estamos generando imágenes y añadiendo contenido. Y cuando partimos desde el entorno virtual hacia el real, estamos creando realidad virtual, que es un poco de lo que vengo a hablar. ¿Alguien conoce los cascos de realidad virtual o ha oído hablar de ello? ¿Hay alguien que no sepa de qué va ni nada? Bueno, os lo voy a enseñar un poco. Bueno, se trata de unas gafas que al ponértelas cubre tu aspecto óptico completo, cubre todos los grados de tal manera que cuando las tienes no solo ves en estéreo la imagen virtual, sino que incluso puedes mirar de reojo a tu entorno o cuando te mueves se desplaza todo el entorno virtual contigo. No solo eso, sino que tendríamos también unos mandos que se van a ver exactamente en el lugar. La percepción del espacio es total, de tal manera que es muy útil, como veremos más adelante, para industria y para otras cosas. Esto aquí. Sí, en industria se usa bastante en formación. Voy a poner un ejemplo luego de cosas que están haciendo en Galicia bastante interesantes, porque creo que además es el área donde más se está moviendo. bueno, ¿alguien sabe qué es esta imagen? Bueno, es de los hermanos Lumière. Lo presentaron en un café en París y era el tren entrando. La gente que vio por primera vez en el cine el tren se levantó y salió corriendo. Esto es muy parecido a lo que puede pasar con esto. Es algo tan ajeno ahora mismo que puede llegar a chocar, pero mañana será tan habitual como el cine. Al fin y al cabo es un canal más. Sí, quería poneros un ejemplo y es hasta hace no demasiado para nosotros el móvil era una cosa absolutamente lejana. Mi familia, los más mayores de mi familia, era una fantasía que ellos pudieran utilizar Telegram. y ahí les tenemos gente de 70 y tantos largos, 80, utilizando el Telegram sin ningún problema. Ya no digo el WhatsApp, digo el Telegram. Quiere decir, una cosa que para nosotros era lejana hasta hace poco ahora es muy cercana. ¿Qué puede suceder cuando aparezca el uso continuado de la realidad virtual en gafas, en lentillas y en otros soportes? Sí, de hecho, ahora mismo se está trabajando en gafas que son gafas muy similares a las gafas comunes que miran, o sea, detectan, que hay unas pequeñas cámaras que detectan hacia dónde está mirando el iris de tu ojo, con lo cual te pueden situar en cada lente, te pueden situar una imagen para mostrar sobre lo que tú estás viendo información añadida. Un poco como lo que vamos a mostrar a través del móvil, pero de manera estereoscópica, o sea, tridimensional, en unas gafas que además no son tan aparatosas como estas. O sea, son unas gafas que se disimulan como unas gafas normales y corrientes. Bueno, continuando un poco con todo el tema de la producción, sí quería comentar un poco la tecnología y las disciplinas. Las disciplinas con las que trabajamos para diseñar un producto. Normalmente, siempre vamos a tener dos bloques de disciplinas grandes. Uno sería la programación, que sería toda esa parte tediosa de dotar a funcionalidad, a la herramienta, a la interacción. Yo estoy usando Unity en estos momentos, pero programando en C++, perdón, en César, pero se está usando C++, Java, es un mundo muy amplio y ya según cada desarrollador como se quiera complicar o por lo que quiera apostar. Y luego tendríamos un poco la parte artística, ¿no? En este caso es la parte artística, pero es artístico tridimensional, porque tanto en la realidad virtual como en la realidad aumentada los objetos pueden ser percibidos con volumen e incluso podemos movernos y verlos desde distintos ángulos. Por eso es un apartado muy importante, el apartado tridimensional. Ahí podríamos diferenciar dos bloques. Un poco el apartado 3D donde está la conceptualización, donde un ilustrador ilustra cómo se tiene que ver o el aspecto que tiene que tener. Y por otro lado tendríamos el apartado 3D donde, a través de herramientas de, ahora os enseñaré una, se puede modelar de manera digital una escultura. Bueno, esto sería un ejemplo de arte 3D. Por ejemplo, si esto fuese para un videojuego o algo así, se partiría primero de un concepto y luego se modelaría ese concepto, se pasaría a un concepto tridimensional. Bueno, de esto Ricardo si quiere contar algo porque tú has trabajado en comandos. Vale. Y luego esto sería el apartado 3D. Se modela mediante polígonos que se van destruyendo unos sobre otros y vamos generando estructuras. Aquí, esto es un ejemplo de un proyecto pero bueno, quería enseñároslo un poquillo para que lo veáis. Bueno, por otro lado tendríamos la programación. La programación la verdad es que mejor no aburriros mucho pero es un trabajo duro en el cual pues se sientas y cada cosa, cada funcionalidad que... cada interacción se usa un sistema lógico si ocurre esto no ocurre esto otro entonces hay que desmembrar los problemas para hacer que funcionen que funcione un poco todo lo que queremos mostrar en el programa y nuestra interacción con el programa. Bueno, los pasos a seguir normalmente se parte de una idea de la idea se pasa un diseño a papel sobre el diseño a papel se hace un prototipo ahí se hace un análisis de viabilidad porque muchas veces pensamos que lo que vamos a hacer es algo que funciona perfectamente y tal entonces no siempre es así y antes de continuar la producción a veces es mejor parar al menos para luego no darnos la torta o lo que sea. Si todo es correcto y parece que la aplicación es viable pasaríamos a producción y en producción habría que ir haciendo pruebas e iterando para dejar el producto lo mejor posible ahí habría un control de calidad que pararía la iteración que cuando lo acepte ya iría a publicación que es un poco ya Esto pueden ser meses de producción quiere decir la producción no queremos aburriros con esto porque es muy largo pero sí son meses de producción de correcciones lo que antes era un interactivo normal sencillo como una página web ahora mismo son meses y a lo mejor estás trabajando en 3D es muy distinto ¿vale? y tienes que estudiar mucho más la interacción con la realidad que es donde se va a utilizar la herramienta entonces esto que parece trivial y que lo conectamos de forma muy doméstica luego a la hora yo he trabajado con Mario a la hora de trabajar con él son muchísimas horas de estudio muchísimos meses él es un profesional que lleva muchos años no sé llevas 3-4 años ya metidos en este mundo que es mucho dentro de este mundo entonces si nuestra experiencia con este tipo de proyectos es que hay un desarrollo muy denso yo iré avanzando si te parece y si yo tengo la sensación que a nivel profano quedan bastante la gente tiene la sensación de que está bastante desarrollada la información entonces yo vería lo del mapa quería hablar un poco de distintas aplicaciones una sería la salud por ejemplo esto sería una aplicación en la cual se ponen las gafas se pone una tabla en el suelo y sobre la tabla va andando pero lo que está percibiendo es que está andando una tabla en un rascacielos y que bueno da vértigo entonces es una herramienta para tratar el vértigo esto sería una aplicación que ahora mismo se está dando para el ámbito psicológico ¿no? de la salud psicológica bueno tengo un vídeo pero bueno eso lo ponemos luego ¿no? vale el ámbito del entretenimiento esto sería un espacio en el cual ya no solo monitoriza el casco y las manos sino que también monitorizaría todo el entorno todos tus movimientos y generaría un entorno virtual con respecto a la percepción que tienen esto es algo que se está desarrollando ahora mismo en Estados Unidos esto sería la aplicación de la industria que yo creo que en la industria es donde más se está moviendo ahora mismo es sobre todo por un tema de costes por ejemplo hay un ejemplo que creo que es muy bueno para esto y sería para formación en industrias por ejemplo de barniz o de pintura ya se está haciendo en la Asunta Galega estaba trabajando sobre ello y es que poniéndote el casco y mediante el mando podías pintar de manera virtual una lámina y analizaba lo que cubría la lámina y lo bien que lo estabas pintando ¿qué pasa? si esto se hiciese de manera tradicional se estaría tirando un montón de pintura que son costes para la industria de esta manera se puede hacer formación sin necesidad de gastos innecesarios y bueno luego esto es un caso de éxito en el cual realmente es un juego y como podéis ver la imagen tampoco tiene una calidad visual propia de videojuegos pero no hace falta este juego la gracia que tiene es que la percepción es que juega con la percepción espacial mirad este es que están grabando y aunque me oís perfectamente las veces que no hablo por el micrófono no se graba bien ahí mirad esta es una herramienta que hizo la empresa de Cintia para Naval y nos embarcó a su partner que entonces era yo Ricardo y a Mario como profesional al que contrató para llevarla a cabo ¿vale? es una herramienta que si os fijáis tiene aspectos de 3D y tiene aspectos de 2D que en este caso es el mapa separe un poco la imagen para que puedan verlo un poco más en la magnitud era una herramienta y es una herramienta divulgativa que estaba enfocada al aprendizaje como he dicho anteriormente de las rutas que se desarrollaban alrededor del mundo y trata desde la ruta de Magallanes hasta Loaiza hasta incluso rutas bueno rutas que sabemos que son fracasadas y luego las propias rutas que había en la zona de Filipinas quedan reforzadas en un grafismo que hay abajo en los botones en las cartelas grandes que nos van saliendo se pueden clicar y ver información extra bien y bueno además estaba sonorizado y como veis tenía gaviotas y aproximas tu móvil era una mesa de realidad aumentada y si aproximabas el móvil hacia el litoral sonaba el choque de las olas contra el litoral se veían pasar gaviotas y en algún momento incluso se planteó hacer animales marinos pero ya nos pareció un poco un exceso creo que hay algunos y que se puede ver por ahí bien os voy a dejar un poco que disfrutéis de ella porque se oye muy bien el sonido y tiene la gracia de que mientras viajas con tu móvil haces esa interacción aprendes la ruta a nivel de colegio digamos que era algo que es una herramienta que está en actualidad que se podía adaptar perfectamente a cualquier contenido y te cuento incluso como veis ahí el regreso de la travesía que volvieron 18 y luego repatriaron hasta 24 es una herramienta que llevó unos seis meses fue medio año de elaboración y bueno veis un poco reinicio la ruta mientras lo va contando otra ruta mientras lo va contando Cintia este es un proyecto que se hizo para una exposición temporal en el Museo Naval claro lo que siempre se plantea en una exposición que tiene que ver con rutas es crear un mapa y las líneas que van de ida y vuelta de esas rutas claro como aquí se querían contar más de siete rutas un mapa con líneas de ida y vuelta siete rutas aunque los cambios de colores pues para seguir una ruta es muy poco didáctico entonces claro se planteaban en el Naval poner en cada una de las salas un mapa con cada una de las rutas claro esto en la actualidad es muy poco dinámico y aparte que es algo que te puedes encontrar en los libros que lógicamente una exposición que es imagen necesita de otras herramientas los museos y las exposiciones temporales están necesitando de nuevas herramientas para la museotécnica y esta puede ser una de las herramientas fundamentales la realidad aumentada porque claro todo no se puede contar en una cartela o en un texto y todo no se puede mostrar en un mapa entonces esta es una forma más vivencial de comprender cómo se establecía la ruta de partida cómo se desarrollaba esa ruta dónde se paraba claro todo eso en un mapa con una sola línea no lo puedes contar es casi imposible por eso se plantea esto que en realidad es una mezcla de los mapas de rutas que ya tenían en los barcos porque cuando se establecían las rutas en los barcos se establecían con estas líneas y una mesa de maniobras la marina mercante de todos los países y la nuestra en concreto pues tenía en los barcos mesas de maniobras colocaban los barcos el hundir la flota que conocemos seguro como juego pues es un juego que parte de esas mesas de maniobras y se colocaban barquitos pequeños porque se entendía mucho mejor cómo hacer cada una de las rutas bueno pues partiendo de esa idea más visual de una mesa de maniobras y con un mapa pues se se concibió este concepto claro cómo lo llevábamos a cabo pues teníamos una herramienta era la realidad aumentada el problema que supongo que tienen pues también los escritores los editores los museólogos es cómo nuestros conceptos que están basados en elementos escritos se lo comunicamos a los ingenieros de estas aplicaciones claro Mario es bastante comprensivo y entiende bien lo que lo que le pedimos pero muchas veces nos dice no no es que eso la tecnología no lo puede hacer o esto si lo puede hacer la tecnología pero no de la manera que queréis esa es una comunicación que es muy importante tener y en este caso pues con Mario se tuvo muy buena comunicación para expresarle exactamente todo lo que queríamos hacer y para que Mario nos pusiera límites o nos dijera cosas que podían aportar a mayores esta nueva tecnología las rutas como ven son fáciles de seguir lo único que hay que ir siguiendo el marcador y siguiendo como ven el barco y lo importante era cada vez que se paraba pues podíamos pinchar o no o sea no te implicaba que cuando empezara la ruta yo ya no podía parar no si quería cortar porque ya no me interesaba más ruta pues yo paraba y me iba a otra ruta y luego también muy muy interesante pues poder obtener mucha más información de todos los puertos donde paraba el galeón que se comerciaba o si había habido un hito importante funcionó en el museo naval a ver el problema que tienen los museos en la actualidad en España es que la mayoría no cuentan con wifi entonces claro como salvamos nosotros esto pues lógicamente en la mesa de realización aumentada que lo colocamos en la exposición pues había cuatro tablets que ya tenían bajada el app pero que pasa que la gente normalmente cuando ve unas tablets allí no penséis que tiene muchas ganas de manipularlas a la gente le da miedo entonces se acercaba y no sabían si las podemos tocar se podrán tocar como se tocan las enciendo no las enciendo claro no es una cosa como muy cómoda coger una tecnología como en la tablet y decir a ver si la voy a estropear claro si fuera con tu propio móvil o con tu propia tablet sería mucho más fácil pero claro ¿quién se descarga una app sin tener wifi? entonces ese fue el principal problema que tuvimos en el museo naval que claro la gente estaba informada estaba en la información de la exposición pero claro era cuando veían la mesa cuando verdaderamente les interesaba verla claro descargarse ahí la app era bastante lenta sin wifi y luego pues claro utilizar las tablets pues a todo el mundo cuando no es su tablet no le gusta utilizarlo y esos son los dos inconvenientes ahora os digo una cosa venían gente de otros países sobre todo asiáticos y cogían las tablets con una facilidad pasmosa porque todavía es verdad que la sociedad de la información no está completamente desarrollada en España sí que tenemos dispositivos sí que utilizamos internet pero no todavía no lo tenemos totalmente integrado y sobre todo porque como os podéis imaginar y es algo en lo que el museo tenía que haber hecho un estudio es saber cuál es tu público objetivo y el público objetivo fundamental en un museo como este era un público mayor que no utilizaba nuevas tecnologías entonces le costaba por eso es importante que cuando se implanten estas cosas que eso sí que se lo dijimos ya desde un principio a la dirección del museo es que pues tiene que haber didáctica para poder explicarlas entonces hubiera estado mucho mejor que hubiera habido un mediador de hecho cuando Ricardo se pasaba por la exposición y lo explicaba la gente lo utilizaba de maravilla y si no lo podemos probar ahora si la gente quiere acercarse y probarlo que está ahí van con el con el app es algo que te tienen que enseñar que no es tan fácil no sale de forma tan dinámica y ese es el principal fallo y que tenemos que resolver cuando se monta en exposiciones si ustedes han visitado el museo arqueológico nacional verán que también tienen unas zonas de realidad virtual lo cierto es que está muy bien han creado una realidad virtual muy interesante pero también es verdad que la gente no se acerca mucho a ponerse las gafas porque es lo que digo tiene que estar dinamizado tiene que haber un mediador que te explique cómo usarlas que te cuente para qué es lo que vas a ver para animarte a hacerlo y luego lo que pasa siempre que esto requiere un mantenimiento requiere que las personas que están al cuidado de la sala en los museos pues sepan que hay que cargar las tablets que hay que tener las baterías a punto y que bueno que hay que saber utilizar esta tecnología porque es delicada así que la mayor parte de las veces yo creería que un 80% de las veces y eso que es un convenio con Samsung así que está Samsung detrás del Museo Arqueológico Nacional están estropeadas así que no se pueden usar con lo cual pues lo que quiero decir esto tiene muchas posibilidades muchísimas posibilidades pero hay que saber trabajar con ellas y sobre todo saber a qué público te diriges esta es una herramienta que es muy sencilla sobre todo para formación a nosotros nos sirve sobre todo en temas de historia y de arqueología pues imagínense que cuando estamos excavando por ejemplo un yacimiento arqueológico la posibilidad que tiene la realidad aumentada de poder ver pues paramentos torres u otros elementos que no se conservan y que con la realidad aumentada podemos ver para poder escribir el relato histórico esto es muy interesante también para temas de formación en historia de elementos que no podemos ver a través de por ejemplo un mapa o a través de imagen pues poder aumentar esa imagen y ver mucha más información a los alumnos les interesa mucho por eso es una aplicación que va a funcionar en el futuro pero de momento no es que no esté la tecnología como ven está pero hay que saber formar a la gente para utilizar la tecnología y en esa es lo que está mi empresa Innova SC es una empresa de servicios culturales y sociosanitarios que justamente lo que nos dedicamos es a dar formación con nuevas tecnologías pero sobre todo a utilizarlas de manera que no se conviertan ni en una obsesión ni en un problema a la larga hay esta doble vertiente los que no usan nuevas tecnologías y las que las usan de forma que está afectando a su salud así que también damos formación a los padres para que sus hijos que son los que actualmente están utilizando las nuevas tecnologías no se conviertan en una adicción y bueno pues mi socio es precisamente doctor en psicología preocupado por estos temas de las adicciones a las nuevas tecnologías y las aplicamos también en la cultura como una forma también de terapia porque pueden servir como lo que ha enseñado Mario para estos temas psicológicos son muy interesantes pero claro también está la parte como digo también para discapacitados también vale por ejemplo porque al monitorizar la cabeza por ejemplo una persona que tenga parálisis cerebral se le se pueden mandar ejercicio por ejemplo si está claro que es el futuro y en los museos está claro también pero sobre todo pues lo que demandamos es que tiene que haber wifi en los museos esto es importantísimo para que se pueda utilizar es que es lo que os digo la realidad es que la sociedad de información no está tan completa en España como parece dar a entender cuando ves esta SAP entonces yo creo que Ricardo deberías dejar a la gente que lo usara Bueno si os apetece manejarlo y ver un poco esa interactividad yo creo que es el momento aquí la mayoría de los que estamos aquí y muchos que nos conocemos si os apetece levantaros y manejaros alguno de los que estéis sentados pues creo que es el momento para verlo si quieres tú Santiago que veo que te puede apetecer bueno sí bueno es una cosa habéis visto esto no es el futuro o sea es el futuro en el sentido que necesitamos nosotros desarrollar un poco más nuestra sociedad para que sea el futuro pero para no os lo he querido poner por no convertir una presentación en algo farragoso se está legislando ya para la robótica para la inteligencia artificial y se está legislando porque a la hora de hacer cosas muchas veces se equipara el pensamiento de un hombre con el pensamiento que diría Isaac Asimov el pensamiento positrónico es decir en el 2000 en el 2023 el cerebro de una máquina en sinapsis lo equivalen ya al cerebro de una persona no quiere decir que sea lo mismo crear con una máquina que crear con una persona pero hay una legislación real y se están basando ya en escritores de ciencia ficción que conocemos como es Isaac Asimov como es Arthur C. Clarke digamos que el futuro ya ha llegado está ahí y nosotros tenemos que transformar ese futuro en España somos tecnólogos pasivos nos gusta mucho sentarnos y que la tecnología venga corriendo a nosotros ¿verdad? y dice ¡ah, qué bien! llegó la tecnología sin embargo en la mayoría de los países más desarrollados no más desarrollados sino con más tiempo de tecnología ¿sabes? porque España es un país perfectamente desarrollado sino más tiempo de esas tecnologías son activos es decir lo utilizan es como decíamos de la energía nuclear hay dos maneras de utilizarla ¿no? para el bien o para el mal pues la tecnología se puede encaminar como decía Cintia de manera muy positiva y conocerla a fondo o muy negativa una forma muy negativa es que seamos tecnólogos o usuarios de tecnología pasivos yo creo que la realidad aumentada es una oportunidad para nosotros de conocer más cosas se puede utilizar y se está utilizando ya en el campo de la medicina ¿verdad? tenemos por ahí una herramienta se está utilizando y tenemos aquí alguna demostración en el campo ya del arte se va a seguir utilizando y se va a ir implementando más ahora mismo hay una especie de impas ¿verdad? en el mundo de las editoriales lo notamos nosotros está todo el mundo con su libro electrónico no sabemos exactamente qué va a pasar no sabemos si Google va a sacar una nueva herramienta incluso Planeta editoriales grandes dicen que no está dando pasos hacia adelante entonces es como un impas y luego en el campo de la realidad aumentada está pasando algo digamos similar mientras los fabricantes gente que aumentamos antes gente como Samsung gente como Microsoft los grandes Sony también están ideando ese soporte ideal de realidad aumentada yo creo que a la vez se está abarajando los pros y los contras esto es algo que se va a legislar y estoy seguro desde el punto de vista se está legislando ya de la privacidad pero también como decía ella desde el punto de vista de la salud es decir no podemos llevar unas gafas que nos están dando información y a la vez que nos están abrumando que volviendo al mundo a la narrativa mi pregunta es que si hay ya algún editorial que trabaja con técnicas de realidad aumentada en los libros impresos en papel la editorial estamos aquí los que estamos aquí somos la editorial es nuestra decisión estamos aquí hay algo seguramente alguien que sea más experto en escuela de negocios me puede decir que significa eso es decir hay veces que tienes que tomar una decisión no podemos seguir así no podemos ir diciendo está casi mira la ciencia ficción cuántos años llevamos pensando yo que sé en los viajes a Marte y tiene que aparecer un tío que se llama Leon Musk y dice no, sí los viajes a Marte y es una especie y se transforman en un movimiento social ¿por qué nosotros desde aquí no decimos no, no, oiga yo demando que cuando me informen me den una información aumentada no existe una editorial que haga eso no existe y podríamos hacer un estudio de mercado y a lo mejor es que todavía no es el momento pero el momento es ya mire, conozco una empresa que me hace gracia de otro tema absolutamente distinto que esperó a que saliera una legislación para dedicarse al tema de riesgos alimenticios ¿no? los conocemos ¿no? los canales ¿no? amigos nuestros esperó justo cuando salió ¡plas! montó esa empresa o sea, a lo mejor nos tenemos que plantear algo parecido es decir empecemos a planificar desde ya hagamos una editorial que los soportes vayan más de los soportes digitales y que además en los colegios puedan tener libros donde vayan a estudiar los viajes de de Loaiza o los viajes de de los descubridores de Legazpi a través de herramientas de realidad aumentada pero ¿por qué los viajes? ¿y por qué no vamos a ver cómo es la anatomía de una persona? ¿entiendes? a través de herramientas de realidad aumentada entonces eso hay que plantearlo yo creo ya es verdad que cuando hacemos una conferencia o una charla de este estilo que siempre tiene sus fluctuaciones bueno, ¿qué es esto de la realidad aumentada y tal? dices Dios mío que esto se acabe ya yo creo que el momento es ya y los profesionales que estamos aquí tienen que empezar a planteárselo bueno yo no sé si es el momento de que hablemos nosotros pero ya que me ha dado el pie yo quería decir hola me llamo Beatriz no es esto lo que quería decir lo que quería decir es que nosotros en la Universidad Complutense hace cinco años hicimos un proyecto que a mí me parece magnífico de realidad aumentada creo que fue el primero que se hizo está en marcha vamos, quiero decir que está útil y disponible no fue tan tan tecnológico como las cosas en 3D que habéis presentado pero a mí cuando me lo plantearon no tenía ni idea de lo que era eso vi que había muchísimas posibilidades lo hicimos entre la UNED y la Complutense en todo el campus de Moncloa y era para mi gusto espléndido porque iba cualquier alumno con su dispositivo móvil se descargaba la APP que se la descargaba en su casa tranquilamente y la realidad la información que mediante geolocalización y mediante alertas que le saltaba era prácticamente infinita bueno, había que previamente procesarla y meterla pero pasabas delante de medicina y se veía pues yo que sé pues por ejemplo las fotografías del Che Guevara cuando vino a Madrid y está en la facultad de medicina o la información sobre el paso de la guerra civil que fue tan importante en la ciudad universitaria o el proceso de creación de la ciudad universitaria o los museos que había dentro en fin una información fantástica se hizo un libro virtual sobre Torroja Eduardo Torroja que había hecho gran parte de la infraestructura se metió toda la información sobre cine en la ciudad universitaria y esto que nos pareció que era novedoso asombroso y utilísimo yo sinceramente creo que es porque la Complutense no supo gestionarlo se pusieron los códigos QR en todas las facultades bueno a discreción de los decanos pero realmente son muchas más las visitas se hizo una versión en formato web y son muchas más las consultas en la web que en la realidad aumentada entonces sí creo que estamos preparados termino diciendo que respecto a los museos creo que este país desgraciadamente aunque se llena la boca pero ama muy poco la cultura el problema de los museos es que no pueden abrir una sala porque no tienen un personal una ordenanza que vigile la sala ya si les dices que tienen que poner esta aplicación todos los museos querrían hacerlo porque saben que hay que atraer a gente joven y que ya como lo habéis dicho al principio ya no es solamente la gente joven es gente joven mediana edad y gente mayor que está utilizando estas tecnologías lo único que se prefiere invertir más en una cultura instantánea de gran impacto que en una cultura de fondo que es lo que necesitarían los museos y bueno solamente esto perdonar yo quiero contestar lo que has dicho antes porque yo soy he sido empresario autónomo vale entonces lo de estamos aquí me gusta mucho porque hay que tener iniciativa etcétera etcétera entonces lo de estamos aquí que cojamos cada uno de nosotros y digamos vamos a empezar algo bueno como empresario y hay que conocer bien el riesgo en el que nos metemos porque aquí muchos nos llenamos la boca estamos haciendo esta pasada pero los dos días ya no lo estamos haciendo porque no hemos calculado bien el riesgo y nos hemos ido a freipuñetas hay editoriales que están ahí están haciendo cosas maravillosas pero creo en mi opinión que gente como vosotros conocéis la realidad técnica yo muy poco sinceramente podéis abrir los ojos a muchas editoriales que ya están trabajando y muchos de nosotros estamos ya de alguna forma trabajando leyendo esos libros con realidad aumentada os voy a poner un ejemplo que no os va a sorprender a nadie porque creo que casi todos vosotros lo estáis haciendo yo cuando leo un libro de historia o una novela historiada ¿de acuerdo? una novela bueno pues de repente te topas con un nombre y te topas con una localización o te topas con una situación o un evento ¿y qué haces? yo cojo mi tablet y empiezo a mirar en el Google y me sale una referencia a YouTube o me sale a un vídeo de YouTube o me sale una referencia a Wikipedia o me sale a cualquier otra referencia a mí mi pareja me ha llegado a decir qué tío más raro eres porque estás leyendo un libro y a la vez estás con la tablet esto es algo que ya no puedo dejar de hacer de hecho me pasa con los documentales de televisión que estoy viendo la televisión y de repente te empiezan a hablar de una historia o de un tío o de un evento histórico y bueno pues te coges la tablet y sigues estudiando el tema y estás a la vez escuchando y una cosa de esta o sea que ya se está utilizando pero yo veo que las editoriales y muchas de ellas están haciendo cosas fantásticas todavía no están aplicando bueno como unos pies de nota oye unos pies de nota que un tal que pones allí ¿me entiendes? pies de nota y una referencia a un libro se puede poner perfectamente un QR o se puede poner cualquier otra cosa no quiero enrollarme mucho no sé qué hora eres por cierto ¿alguien me puede decirlo ahora? bien un poquillo más y ya a ver yo esto si pudiéramos crear una herramienta porque esto lo que estamos proponiendo es una herramienta que sobre cualquier marcador insisto en una sala de exposiciones o en un libro se convierte en una especie de y voy a decir un nombre por favor no me lo robéis la wikipedia del papel tú imagínate porque a mí me pasa lo que has dicho tú o usted a mí me pasa yo estoy viendo un documental en la tele yo estoy con Iván que es este tío tan altote que hay ahí yo estoy con él y digo oye ¿y qué es esto? enseguida buscamos la referencia en el móvil en el ordenador en tal ¿por qué no te va a ocurrir ese mismo fenómeno no con un libro? pero además con toda facilidad tú estás con una herramienta que es como una lente pero es una lente fijaos la realidad aumentada me estoy viniendo arriba creo diciendo esto pero vamos a venirnos arriba o sea la realidad aumentada es como una lente sobre la información que ya tienes y te la aumenta entonces lo pones encima que es como una lente física ¿verdad? el móvil y ves un término que dices esto estará será susceptible de ser buscado te lo podría localizar por OCR pues OCR es lectura de caracteres darías un clic y te localizaría la información automáticamente en el infinito que tú tuvieras hecho en esa especie de enciclopedia virtual que podía ser la misma editorial que te da todas las referencias bibliográficas ¿os imagináis? o podría ser un erudito una persona muy conocedora del mundo de la historia que te referenciara y voy a poner un ejemplo todo aquello que haya sobre el Palacio Real que algunas de las cosas son muy estáticas cuando tú vas a visitarlas y dices a ver pasas esa especie de lente que claro si fueras a un aeropuerto para ver si hay seguridad no en este caso es para adquirir conocimiento no para ver si es seguro y os dais cuenta ¡plas! adquirimos mayor información yo me quedaría un poco con eso que no es poco no porque lo diga yo sino porque lo han dicho ellos dos que son dos expertos y que de alguna manera están avalando que debemos de utilizar de forma activa estas herramientas tecnológicas y los profesionales que hay aquí que aquí hay profesionales del mundo de la publicidad y de las artes gráficas a mí me gustaría insistirle mucho que utilicen esta herramienta ya no porque sean amigos nuestros sino porque tenemos que irlo imponiendo escalonadamente y va a haber oportunidades de hacerlo a veces no lo vas a poder generar como proyecto pero puede llegar la oportunidad y con esto no digo más no lo vas a poder generar pero Wonka por vuariamente lo vas a poder generar pues